Yo me crié parte de mi adolescencia y mi juventud entre el Cristo del Consuelo y la Capilla del Soto en Guayaquil. Y lo primero que me dije en ese instante de conciencia es que debería ser alguien en la vida. Y me propuse eso, entrar al colegio, la universidad y graduarme de abogado. Es como tú ves, el éxito, por lo tanto, son peldaños que se van obteniendo y se van sosteniendo en el tiempo. El éxito no es una casualidad o una circunstancia de momento. Ser una persona exitosa es siempre luchar por ser mejor persona. Y mejor persona es tener conciencia de dónde vienes, qué es lo que hace, cómo lo hace, para quién lo hace, en qué condiciones lo hace. Eso no significa ser petulante, significa ser ser humano con sentido, abierto a la diversidad, a las posibilidades de seguir creciendo y ayudar a los otros y a la naturaleza. Gracias. Gracias. Gracias.